De parte de Guay Lapachenés, para todas las que traicionan un gran amor, sé que hace el método de la canción. Desde que te fuiste es de mi vida, mi corazón como otro sol, si ahora extrañas la situación, porque me has visto con otro amor. Es una mujer que entiende bien las intenciones de Lapachenés. No como tú, no, no Para que lo sientas Y esto es para ti Esto es para ti No, la reflexionaste Y letra para ti Entiende lo que sufrí Y esto es para ti Esto es para ti Vanidosa Ay, ay, ay Y letra para ti Sufre lo que sufrí A tu familia nunca le agrade Una persona como yo Dijeron que yo no era el hombre aquel Y ahora mira la situación En que se encuentra nuestro amor No me entendiste No me creíste No comprendiste Y ahora como quedo yo No, no, no Y esto es para ti Ya realmente Pa' que lo lleven a la mente Y letra para ti Y letra para ti Entiende lo que sufrí Y esto es para ti Esto es para ti Indecisión Frusto, extra amor Y letra para ti Ahora, soporta la situación Sufre lo que sufrí Aunque ya terminó la relación Sufre, sufre 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 Y letra para ti Y letra para ti Sufre Sufre lo que sufrí Esto es para aquel Que ha tenido un amor Por muchos años Y es como el pegamento Cuando se acaba la goma Y se despega Todo se acaba De parte del guay la facenés One love Secchias Mettele mente Aurem Aurem Si